Y el candidato de alcalde del municipio de Higüey por la provincia de la Altagracia del bloque institucional socialdemócrata, Rafael Duluc, denunció el uso de los recursos del ayuntamiento, supuestamente por parte de la alcaldesa de esa localidad, Karina Aristi, y la participación en campaña del procurador general de la corte de San Pedro de Macorís, Lucas Pérez, sostuvo que Pérez utiliza su posición para presionar a empresarios de la zona y participar en actividades proselitistas en violación a la ley del Ministerio Público. También estamos denunciando al procurador general de la corte de apelación del departamento judicial de San Pedro de Macorís, Lucas Pérez José, quien era el fiscal de Higüey también hace unos años, quien se ha dado la tarea de decir incluso públicamente que tomó una licencia en sus funciones para hacer campaña política y está visitando a todos los empresarios de la zona para de una manera u otra amedrentarlo, para que no apoyen al proyecto nuestro, sino que se apoyen al proyecto del actual senador y la actual alcaldesa, que es del Partido Liberal Reformista. Duluc pidió al procurador Francisco Domínguez Brito investigar su denuncia y depositó una queja ante la Junta Central Electoral.